Acá, ché. Gracias te voy, Señor, por el amor, por esta paz, por la esperanza, por ser mía, por la verdad, por este paz. ¿Qué haría yo sin ti si en ti no encuentro, en ti encuentro felicidad, en ti encuentro todo el amor? Eres un símbolo de verdad, eres la luz que me guiará, eres la fuerza que me sostendrá, eres el consuelo que me alentará a continuar, a continuar, a continuar, a continuar. Amén.